Un saludo entrañable, cariñoso, revolucionario, bolivariano y chavista. Estamos en Mérida y por supuesto en los estudios de Tatu y Televisión, rodeado de gente bella, de gente magnífica, de gente que hace la revolución y siembra con el ejemplo. De Tatu y Televisión, Canal 48 OHF y de cara a esta celebración recordar la importancia que tiene para un proceso de transformación de valores que es una revolución. Y este es un mensaje no solo para ustedes, usuarias y usuarios de Tatu y Televisión, sino para nuestro gobierno, para nuestras autoridades. El Libertador se dio cuenta que no era suficiente con las espadas, los cañones o los fusiles. El Libertador entonces manda a traer una imprenta. De haber sido los días de hoy, habría hecho lo que está haciendo la gente de Tatu. Hubiera mandado a traer equipos y la antena y las cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo habría hecho con toda seguridad. Allí, en los valores, ganaremos o perderemos esta batalla por dejar atrás las miserias del mundo de la explotación del hombre por el hombre. De modo que pueblo de Mérida, por ahora, ojalá mañana pueblo de Venezuela, todo y pueblo de América Latina a través de Alba Televisión, sigan a Tatu.